entonces acabamos de ver que la predicción nos permite ahorrarnos un ciclo de reloj nos permite ahorrarnos un ciclo de reloj vamos a tener el caso en el que el salto se da o el salto no se da ahora la pregunta que yo hago es vamos a ver no está Luis Pedro Ignacio Lías ¿estás por ahí? Joshua Joshua para nuestra predicción tenemos dos políticas que podemos tomar A o B a su mejor criterio vos que pensas que eso es 50-50 de que da igual que es mejor A o que es mejor B que te imaginas vamos a ver no recuerdo ahorita a modo gráfico pero me parece que no es 50-50 porque hay una que tiene que devolverse en cuestiones de memoria a la posición original entonces yo creo que eso consumiría recursos entonces no podría tomarlos como 50-50 muy bien no son 50-50 ahí vamos bien vamos por buen camino ahora la pregunta es ¿cuántos serán? ¿cuál será mejor? ¿cuál te imaginas? ok si el salto no se da es lo que uno se imaginaría y tiene uno tiene la razón de decir lo más fácil es cargar lo subsiguiente a la instrucción que que sigue el orden ¿verdad? la respuesta es eso es mejor que nada eso es mejor que la anterior que siempre era el no pere o siempre era la burbuja sin embargo veamos lo siguiente estimado Joshua usted ha visto que es bastante común y bastante típico que en nuestros códigos tengamos ciclos por todo lado tenemos un while y tenemos un for por todo lado vemos eso y a la hora que nosotros pasamos eso a ensamblador tiene la siguiente la siguiente topología se ejecuta se ejecuta se ejecuta se ejecuta instrucción hay un branch igual y si no se ha cumplido la la condición de salida del for o del while vuelve acá y se ejecuta y vuelve 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 y es cuando ya pega la condición de salida que ejecuta la siguiente cuando ya se sale del for o del while ¿de acuerdo? ¿sí Joshua? sí, 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 profe muy bien Joshua si por ejemplo hicimos un for int y igual a cero y menor que cien punto y coma y más y tenemos aquí algo un print digamos lo que sea ¿cuántas veces el branch se cumplió y cuántas veces no se cumplió? bueno en este caso si el ciclo se ejecutó cien veces y no se cumplió cien veces y no o sea se ejecutó cien veces no se cumplió no se cumplió cien veces y se cumplió una en buena teoría más bien se cumplió cien veces y no se cumplió una ok 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 el hecho de que se encicle es que ejecute esto y salte ejecute esto y salte ¿me explico? eso es lo que hace un ciclo solo que el salto lo devuelve lo devuelve a más arriba en los ciclos lo típico es que los saltos se den de hecho típicamente los saltos se dan esto está bien estudiando es bien estudiado lo más típico es que los saltos se dan entonces una buena política es asumir que el salto se da quiere decir que una buena política es que si vamos a cargar algo en la segmentación sea las instrucciones destino del salto estas que tenemos por acá Juan Ignacio ¿me explico? sí profe ¿tiene sentido? sí son muchos más muy bien muy bien entonces eso es lo que ocurre lo que ocurre en este caso en el caso que acabamos de analizar donde tomamos una política donde tomamos una política esto se conoce como predicción estática esto es predicción estática vamos a ver a continuación un caso más avanzado que es predicción dinámica